Un accidente múltiple que dejó seis personas lesionadas se originó debido a que un camión se quedó sin frenos y terminó volcándose. La Secretaría de Seguridad Pública Municipal detalló que el trailer cayó sobre un taxi y una vagoneta para después arremeter contra un pick-up. Los hechos ocurrieron alrededor de las 9 horas del martes en Avenida Internacional y calle Venostiano Carranza. La Secretaría de Seguridad